¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones específicas al mismo tiempo que nos impulsan a actuar de maneras determinadas? No siempre te tienes que dejar llevar por el impulso de la emoción, pero en ocasiones el impulso de una emoción te puede salvar la vida. Yo nunca hablo de controlar las emociones, yo hablo de manejarlas porque manejarlas te permite pensar en el hecho de reconocer la energía emocional para encauzarla en algo constructivo. Mucha gente que habla de controlar las emociones sin darse cuenta a veces transfiere el mensaje a los demás de tienes que reprimirlas o guardarlas. Y entonces, como les explico yo a jóvenes maestros y padres de familia, las emociones se quedan sin resolver. Y por eso digo, no controles tus miedos, resuélvelos. Y hoy voy a empezar por ahí. Les platicaba ahorita a la maestra que yo he desarrollado algunos programas para primarias y por supuesto tengo un programa especial para adolescentes. Y mi manera de ver esto es muy simplista porque tengo que hacerlo concreto y didáctico. Y por eso vas a encontrar dibujos animados en esta presentación porque te voy a hablar cómo les hablan a los jóvenes y cómo les hablan a los niños. Para hacerme menos complicaciones de que si las emociones son circuitos neurológicos y ese tipo de cosas, de manera muy sencilla yo las puedo ver como si fueran una especie de botones. Imagínate que del lado izquierdo están las emociones que te avisan que algo no va bien con el rumbo de tu vida. Y para eso sirven las emociones negativas. Hay que entenderlas, hay que conocer sus mensajes. Y del lado derecho están las emociones que te avisan que todo está en orden, que todo va bien. Cuando hablamos de equilibrio emocional, nuestra meta precisamente es tener la mayor parte del día encendido, como les digo yo a los niños, el botón de la calma, de la felicidad y del amor. Y como les digo a los jóvenes, eso no significa que no se vayan a encender las emociones negativas. Sin embargo, la diferencia entre una persona feliz y una infeliz es que tiende a saber qué hacer con sus emociones negativas porque a veces se encienden para alertarnos de algo. Y ese es el caso del miedo. El miedo tiene la función de avisarnos, entre muchas cosas, que algo que tú necesitas o quieres está en peligro. Si tú sabes reconocerlo, manejarlo y resolverlo, vas a apagar tu miedo y vas a regresar a este estado emocional. Le gustamos todos los seres humanos que consisten en experimentar durante el día estados de calma, felicidad y amor. Lo pongo al centro porque se lo puedes experimentar todo el día. Sin embargo, a la hora de dormir, como les digo yo a los jóvenes, necesitas encender tu botón de la calma para poder conciliar el sueño. Porque si estás muy feliz y emocionado, difícilmente vas a poder descansar. El bienestar emocional consiste en este equilibrio que tenemos que ir buscando como seres humanos y tenemos que considerar como base estos tres estados emocionales. No voy a poder hablar de todas las emociones y por eso me gusta ir platicando de una por una. Hoy el tema es el miedo. Por lo tanto, quiero compartir algunos de los miedos más comunes del mundo. Tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a fracasar, tengo miedo o nervios de hacer preguntas en el salón, tengo miedo a fallar, tengo miedo de no tener dinero. Y por supuesto, hoy en tiempos de pandemia, está el letrero grande en la mente de mucha gente que dice, tengo miedo de enfermarme. Hoy quiero compartirte que estos miedos, si tú te lo propones, pueden desaparecer, pero hay que saber manejar esta emoción. El miedo, no nada más lo decimos con esta palabra, miedo. Lo expresamos con muchas, como la impaciencia, estoy asustado, tengo pavor, me siento horrorizado, desesperado, ansioso, estresado, nervioso, preocupado o tenso. Es decir, muchas de las palabras que utilizamos alrededor del concepto del estrés nos están indicando que nuestro cerebro ya está encendida, encendidas las redes neuronales que activan la emoción del miedo. Y bueno, como todo lo que está en el cuerpo humano tiene una razón de ser, el miedo no es la excepción. Cuando se encienden estas redes neuronales, tienen la función de comunicarnos que un deseo o una necesidad de nosotros se encuentra en peligro. Y el impulso del miedo nos lleva a huir en algunos casos, a paralizarnos en otros casos, a atacar. Por eso muchas personas que tienen lo que yo llamo enojo crónico en uno de mis libros, cuando atacan en el fondo muchas veces tienen miedo. O sea, atrás del enojo muchas veces hay miedo. Y por supuesto, en ocasiones el miedo nos impulsa a llorar. No sé si has visto un bebé que esté chiquito, que lo separan de los brazos de su mamá. A menudo llora como mecanismo de defensa porque las mamás estamos biológicamente diseñadas para responder al llanto de un bebé y tratar de protegerlos. Entonces, cuando sentimos miedo, los seres humanos de manera instintiva nos vemos impulsados a huir, a paralizarnos, a atacar o a llorar. Huir nos ha salvado muchas veces. Allá cuando tú y yo vivíamos en medio de la selva y nos perseguía una bestia salvaje, huir nos permitía salir corriendo para que no nos alcanzara el animal. En ocasiones estaba oscuro y veíamos un animal mucho más veloz y poderoso que nosotros. Y entonces nos quedábamos quietecitos, sin hacer un solo ruido, quizás detrás de un árbol o una palmera, para que el animal pensara que ya no estuviéramos ahí. El impulso de parálisis también nos ha permitido durante muchos, muchos cientos de años quedarnos paralizados y que una bestia salvaje no nos lastime. En ocasiones ya no nos servía ni huir ni paralizarnos, nos servía atacar y era momento de pelear contra todas nuestras fuerzas para poder proteger a nuestra familia. Y como te dije hace un momento, cuando éramos pequeños, el llanto nos sirvió como mecanismo de protección en muchísimas ocasiones cuando necesitábamos algo de nuestros papás. Sin embargo, hoy vamos a ver que tenemos que reconocer si estamos siendo presas de estos impulsos y nos están afectando de manera negativa, porque no siempre estos cuatro impulsos nos ayudan a solucionar los problemas. De hecho, en la sociedad tan complicada como en la que vivimos, muchas veces hacen lo opuesto y hoy vamos a ver por qué. Pero hoy que estamos en tiempo de pandemia y sé que estoy en contacto con muchos directivos de escuela, quiero compartir algo muy importante. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando sentimos miedo? En la medida en la que tú y yo comprendamos esto a profundidad, vamos a empezar a entender por qué hay una serie de sobre diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad y una serie y un conjunto de muchísimos niños y jóvenes que están siendo sobre medicados. Y ahorita te voy a explicarlo. Cuando tú y yo sentimos miedo, tenemos dos estructuras cerebrales que se activan. La primera de ellas se llama el hipocampo, que funciona como un almacén de memorias amenazantes. Y la segunda se conoce como amígdala. Yo la dibujo como si fuera un botón del miedo para hacerlo más sencillo y explicarles esto a mis alumnos de manera muy práctica. Pues hace muchos años, cuando estaba en la preparatoria, recuerdo estar muy decidida a poder sacar un buen promedio porque tenía muchas ganas de obtener una beca para la universidad. Y me acuerdo que era mi primer día de clases cuando de pronto se presenta el maestro de matemáticas y nos dice todo lo que íbamos a aprender. Estaba yo decidida porque me parecía importante cuidar mi promedio de la preparatoria. Y de pronto se voltea el maestro y escribe en el pizarrón una de esas ecuaciones de 2X cuadrada más 3B más 58 igual a 35. Recuerdo que mis ojos voltearon a ver esta ecuación algebraica y de pronto empecé a sentir una extraña sensación de tensión interior que yo asociaba con la clase de matemáticas. Me acuerdo de haberme preguntado cómo es posible que una serie de números y cifras algebraicas puedan generar una sensación en mi interior asociada con el miedo si yo reconozco que estos números no están amenazando mi vida. Esta respuesta no la pude contestar hasta muchos años después cuando entendí el funcionamiento del miedo. Resulta ser que cuando yo veía esta ecuación y entraba a mi cerebro, mi hipocampo se encendía para avisarme que había una memoria amenazante. Te comparto que de niña tuve muchos problemas de dislexia y para mí todo lo que tenía que ver con los símbolos y los números era una amenaza porque representaba que mis compañeros del salón se iban a burlar de mí en mis primeros años de primaria. Yo no sabía, pero mi cerebro lo asociaba como una amenaza, como una amenaza al rechazo, como una amenaza a no sentirme suficientemente buena o poderosa o capaz dentro del salón de clases. Y aunque estaba ya en preparatoria y mis problemas de dislexia ya no los vivía en el día a día porque había trabajado mucho con ellos, eso no significaba que mi hipocampo no tuviera almacenada la memoria amenazante de los números porque para mí aprenderme las tablas de multiplicación de las matemáticas fue un suplicio. Así que estaba yo en primer semestre de preparatoria cuando llega esta información a mi cerebro y me dice hay una memoria amenazante y de pronto se enciende la amígdala que me decía alerta, alerta, algo de lo que tú necesitas está en peligro. Y aquí estaba mi cerebro, ya les presento la versión mujer, diciéndome esto está amenazando tus necesidades. Entonces imagínense que yo volteaba a ver esta hoja y lo que no sabía es que dentro de mi cerebro había una hormona que era como llamada la acción que se conoce como cortisol y cuando se activa la emoción del miedo, el cortisol empezaba a fluir en todo mi sistema circulatorio para decirle a mis sentidos, tacto, vista, oído, olfato, identifiquen en peligro. Y en cuestión de segundos, el cortisol estaba haciendo que mis ojos y mis sentidos se enfocaran en ver lo peligroso. Si yo hubiera estado en medio de la selva y me estuviera persiguiendo quizás una bestia salvaje, el enfocarme en ver los peligros me hubiera permitido correr a gran velocidad, detectar lo que era peligroso y encontrar un lugar que me permitiera estar a salvo. Sin embargo, en el salón, presa del miedo, sin saber cómo manejarlo, empezaba a ver yo las cosas más grandes, empezaba a ver esa ecuación como algo totalmente imposible de resolver. Hoy quiero que sepas que dentro de la neurología que nos permite reconocer lo que sucede en el cerebro cuando sentimos miedo, cada vez dejan ver más claro que cuando tú y yo permitimos que el miedo nos invada, lo que nos sucede es que tenemos una percepción distorsionada del mundo. Todo lo hacemos más grande, todo lo hacemos tenebroso. Por eso es muy importante saber manejar esta emoción. Hace muchos años estaba yo en mis primeros años de maestra y te comparto que inicié como maestra de preescola. Recuerdo perfectamente que estaba en la banqueta porque la directora me había dicho que tenía que estar en la banqueta recibiendo a los niños junto con otra compañera. Esa mañana mi compañera traía la agujeta desamarrada y mientras a ella le tocaba agacharse para darle besito a los niños de buenos días y cerrar la puerta del automóvil, mi compañera le dije tienes las agujetas desamarradas, te vas a tropezar. Yo recuerdo perfecto que en lo que ella se agachó para amarrarse su zapato, pasó un niñito y no lo alcanzó a saludar, entonces el niño se siguió derecho. Para nuestra desgracia, la mamá de este niño era una de esas mamás que vivía todo el tiempo con miedo. Y recuerdo perfectamente la imagen en la que la maestra no alcanzó a saludar al niño y se amarró las agujetas. Y me acuerdo que después de eso lo que sucedió fue que la mamá fue a hablar e hizo una cosa grandísima. Y miren que no había grupos de WhatsApp, ¿ok? De padres de familia. Bueno, dijo que la maestra le había bajado la autoestima al niño porque el niño no la había saludado y que a él no le había tocado beso y que si eso se iba a quedar marcado por el resto de su vida. O sea, de una cosa pequeñita. La señora había hecho algo gigantesco, lo sacamos de proporción. Y eso no nada más le pasa a la señora. Eso te pasa a ti, a mí. Yo no sabía por qué en ese tiempo, pero muchos años entendí tras entender la reacción fisiológica del miedo. Y cuando estamos presos de esta emoción, tú y yo no vamos a ver las cosas como realmente son. Yo le llamo los lentes del miedo. Solo veo el peligro. Todo veo más grande. Esto no se queda aquí. Cuando yo estaba en el salón, una de las cosas que hacía la amígdala es que invitaba a mi corteza prefrontal a identificar todas las posibles amenazas. Es decir, no nada más nuestros sentidos están enfocados en ver sobre el peligro, sino que cuando sentimos miedo, se empiezan a llenar la mente, la corteza prefrontal de pensamientos como todos se van a burlar de mí, cada vez se va a poner más complicado, la maestra va a pensar que no puse atención y mi papá me va a regañar si vuelvo a reprobar. La última vez en el examen se me olvidó todo. Si nosotros nos dejamos llevar por el miedo, esto es lo que puede suceder. Esto es lo que posiblemente está pasando con algunos alumnos en este momento que les da pánico hablar enfrente de la cámara porque están en la adolescencia, porque se sienten vulnerables, porque se están viendo en la pantalla y están viendo todos sus defectos, porque para ellos es muy importante sentirse acercados. Y de esta manera, cuando tenemos un alumno que es presa del miedo, podemos afectar la manera en la que ve y sobre todo la manera en la que funciona su pensamiento. Si nosotros no sabemos manejar el miedo sanamente, nuestra respuesta del miedo cada vez se vuelve más intensa. Esto puede llegar a tal grado al que la zona del cerebro que nos permite razonar como seres humanos deja de funcionar y únicamente se queda activa la zona del cerebro que compartimos con los reptiles. ¿Qué te quiero decir? Que una lagartija, tú y yo, tenemos una zona del cerebro que activa la respuesta del miedo, pero esta zona en nosotros se termina de desarrollar alrededor de los cinco años de edad. Por lo tanto, cuando tú y yo sentimos miedo, nuestro pensamiento se vuelve transductivo, lo que significa que tomamos piezas separadas de la información y llegamos a conclusiones que no tienen lógica. Es el caso de una señora que asustada toma el celular de su esposo y ve un corazoncito y no saben bien de quién es, nomás ve que es una mujer y dice ¡Ah! Mi esposo me engaña. Es cuando llegamos a conclusiones que no tienen lógica, de las que luego nuestros hijos nos reprochan porque dicen ¡Mamá! ¿Por qué eres tan negativa? ¿Por qué siempre estás viendo lo que no es cierto? A ti y a mí nos puede pasar, y a todo ser humano que tenga miedo, si no lo sabemos manejar. Algunos expertos en el tema estiman que nueve de cada diez miedos son producto de nuestro razonamiento incompleto. El razonamiento transductivo es característico de los niños de cinco años de edad, como cuando llevas a un niño al hospital a recoger a su hermanita, el niño está chiquito, tiene cuatro años, y dice ¡Ay, qué bonito! Hospital es igual a recoger hermanito. Una semana después se rompe el bracito, lo llevan al hospital y el niño pregunta ¡Mamá! ¿Venimos por otro hermanito? Ese es el tipo de razonamiento que tienen los niños de cinco años. También le conocen como razonamiento intuitivo. Pero cuando tú y yo tenemos miedo, muchas veces nuestro razonamiento se reduce a este tipo de pensamiento donde nos faltan elementos y muchas veces asumimos lo peor. Así que quiero que quede súper claro esta parte de cómo nuestro cerebro, nuestra perspectiva del mundo se puede ver totalmente alterada cuando no manejamos el miedo. En estos tiempos de pandemia, creo que tú y yo lo presenciamos cuando nos mandaban videos de mujeres arrebatándose el papel de baño. A mí me tocó ver incluso un video de un par de señoras muy asustadas dándose cachetadas allá en una de esas tiendas como el Sam's porque era quien se llevaba el último paquete de papel de baño. Como pueden ver, el miedo no nada más les afecta a los niños ni a los jóvenes. Tú y yo, si no lo sabemos manejar, podemos caer en situaciones de conductas que no son razonables. Por eso la importancia de no nada más saberlo manejar como adultos, sino también aprenderlo a manejar, a enseñarles a los niños a manejarlos desde que son pequeños. Quiero decirte que el miedo no nada más afecta el funcionamiento del cerebro. Hay una nueva ciencia que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología que se encarga de estudiar el impacto que tienen los pensamientos, las emociones en el sistema inmunológico y en la salud del cuerpo. Esta ciencia nos ha permitido observar que cada vez que sentimos miedo, tu cuerpo y el mío pasan por muchísimos cambios. Tendría que quedarme todo un taller para explicarte todo lo que he encontrado en las investigaciones. Pero como tenemos poco tiempo, solo quiero compartir algunas de las cosas. Como te decía, el cerebro al activar la emoción del miedo manda llamar a dos hormonas que se llaman adrenalina y cortisol. Y estas hormonas viajan por todo tu sistema circulatorio. Cuando tú sientes miedo, la adrenalina viaja y llega hasta el estómago para decirle, estómago, detén tu trabajo. Es más, si es necesario, libera todo tu contenido. Cuando nosotros sentimos miedo y estamos ante una amenaza física, no es necesario seguir digiriendo la comida. Por lo tanto, nuestro cuerpo detiene la actividad del sistema digestivo porque ésta consume muchísima energía y el cuerpo decide enfocar toda su energía en poder salvarnos de la emergencia. Pero imagínate lo que sucede cuando eres una persona que en la mañana se levanta y ya estás preocupado. Y estás desayunando y estás preocupado por otra situación. Y te subes al auto y estás pensando en lo malo que puede salir el día. Y vas manejando y estás pensando en todo lo malo que puede pasar en tu camino. Y llegas al trabajo y estás pensando en todo lo malo que van a hacer tus empleados. O llegas al salón de clases y solamente estás pensando en todo lo malo que puede pasar. ¿Qué pasa? Que si tú en la mañana desayunaste con un huevito ranchero, tu estómago estaba dispuesto a digerir los huevos rancheros que habías comido y de pronto lo que sucede es que la adrenalina dice ¡Espera! Ahorita el huevo no es importante digerirlo. Estamos muy preocupados. Y entonces se detiene el proceso digestivo y luego ya que pasa esta alarma del miedo, porque así va, se prende y se apaga, el estómago vuelve a empezar. ¡Sigue digiriendo el huevo! Y luego a los 10 minutos te vuelves a preocupar, se vuelve a mandar esta alerta y el estómago se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, dejando incapacitado, lastimado, disfuncional el proceso digestivo. Y te recuerdo que este no nada más se lleva a cabo en el estómago, se lleva a cabo en el intestino delgado y en el intestino grueso. De tal forma que si eres una persona que vive constantemente preocupada, a la larga generas inflamación en esta zona del estómago y por lo tanto siempre que hay diagnósticos de colitis y de gastritis, nos mandan con el psicólogo. Te dicen, acuérdate, el 90% de las neuronas que liberan la serotonina, que es el neurotransmisor encargado de hacernos sentir calma, se encuentran en el tracto digestivo. Entonces es muy, muy importante saber manejar nuestros miedos para tener una salud física. Esto no nada más afecta el estómago, también cuando llega la adrenalina le dice al corazón que le ata mayor velocidad, con el objetivo de hacer que la sangre vaya más rápido, porque como te decía, el cuerpo piensa que la amenaza es física. Si la sangre circula a mayor velocidad, tienes más oxígeno en los músculos para poder pelear y correr a toda velocidad. Pero si eres una persona que hoy está sentado en su escritorio, de su oficina, constantemente preocupado, y esto se vuelve un hábito en tu vida. Lo que no se puede volver un estilo de vida, en tu caso ni en el mío, es vivir constantemente con el botón del miedo encendido, porque esto produce desequilibrios tan graves como una de las enfermedades que está matando a mucha gente, la hipertensión. Y por eso es natural que haya dolores de cabeza, que se sienta todo así como muy tenso en la zona superior del cuerpo. El último dato que te voy a dar tiene mucho que ver con que te sientas tranquilo en esta pandemia. Tal vez tú no sabes, pero dentro de tu cuerpo se encuentra un sistema increíble encargado de defenderte contra las enfermedades. Son cientos de células que cada vez que entra un virus como este que ves en pantalla, se encarga de instantáneamente atraparlo, deshacerlo y eliminarlo. Este es un macrófago, una de las células más importantes en el proceso de limpieza de tu cuerpo de los virus. Y tienes una célula naturalmente asesina que se encarga de liberar una especie de toxina que va matando y deshaciendo las células que están infectadas de tu cuerpo. Juntos trabajan en una carrera sin fin cada vez que tú te enfermas, junto con la producción de anticuerpos. Estas pequeñas piezas que se ven como unas Xs que se llaman anticuerpos, se encargan de conectar con las zonas del virus destinado a invadir tus células. Lo que hace que un virus sea peligroso es que tiene el poder de entrar en tus células por medio de una especie de bracitos o extensiones y como una llavecita pueden entrar porque el virus por sí solo no puede sobrevivir. Sin embargo, cuando llega la producción de anticuerpos, estos anticuerpos atrapan al virus y el virus se queda incapacitado para poder invadir tus células y se muere en poco tiempo. No sé si has escuchado de las personas que han estado junto a personas infectadas. En mi caso yo ya tuve un familiar y el otro familiar estuvo junto al enfermo toda la semana, ¿ok? Y después de la semana no le pasó nada al esposo. No le pasó absolutamente nada. ¿Por qué uno sí se enfermó y por qué otro no se enfermó? Si eres madre de familia, te garantizo que te ha sucedido que tus hijos te están tosiendo en la cara, que los estás abrazando y a ti no te pasa nada. Pues cuando esto sucede, quiere decir que este sistema de células increíble que está en tu cuerpo y en el mío estaba al 100. Hoy te quiero decir lo que le he dicho a mucha gente. En este momento, la vacuna más poderosa para el coronavirus no está en los laboratorios. La vacuna más poderosa para tu bienestar físico se llama tu sistema inmunológico. Por eso hay portadores que traen el virus, pero no les hace nada. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con el sistema inmunológico. Pero lo que a mí más me llama la atención es que además de la importancia de tener un sistema inmunológico sano por medio de una alimentación sana y de hacer ejercicio, el factor emocional es fundamental. Hace algunos años hicieron un experimento en el que pusieron a 100 personas experimentar sentimientos positivos y a otras 100 personas experimentar sentimientos negativos. ¿Cómo lo hacían? Por medio de videos. Los pusieron en unas salas y los hacían ver esta serie de videos que les permitían ver situaciones que les generaban felicidad o alegría y a otros enojo, molestia, miedo. Después de ver estos videos, los exponían al virus de la gripa común. Pero no lo hacían con un estornudo, con una disque sana distancia. Es decir, les ponían el spray en la nariz. Lo que más me sorprendió de este experimento es que del grupo que experimentó sentimientos positivos ante la exposición del virus de la gripa común, menos del 30% se enfermó. En cambio, el grupo que experimentó sentimientos negativos, más del 70% se enfermó. Hoy quiero decirte que lo más importante para estar a salvo de la exposición del virus, además de las medidas que nos está dando nuestra autoridad, es que tú y yo cuidemos nuestro sistema inmunológico, que es el arma más poderosa para sanar de cualquier enfermedad. Te hago un resumen de todas las enfermedades que tras años de investigación he encontrado que están relacionadas con vivir con miedo. Supongo que ninguno queremos nada de esto y por eso hoy el objetivo no es asustarte de tener miedo, sino enseñarte a manejarlo con inteligencia. El primer paso es reconocer que un solo pensamiento puede activar la emoción del miedo, por lo tanto es importante reconocerlo. Y ahí es donde está el primer reto a nivel social. El primer reto a nivel social es que a la mayoría de nosotros nos han enseñado lo contrario, nos han enseñado que reconocer nuestros miedos nos hace débiles. Esto se los ilustro a los jóvenes en mi programa Conoce las emociones por medio de esta historia. Les cuento que hace muchos años estaba miedo en el país de las emociones cuando Dios le dijo, miedo, de ahora en adelante tu misión será avisarles a los seres humanos cuando sus necesidades estén en peligro. Miedo se puso muy contento porque Dios le había dado una misión y entonces al día siguiente baja al salón de clases donde había un niño que se le había olvidado estudiar para su examen de matemáticas. Miedo llegó corriendo a tomarlo de la mano, a hacerle cosquillitas en el estómago porque, como sabes, miedo no habla. Miedo sencillamente crea ciertas sensaciones fisiológicas para alertarnos que está ahí. En eso, cuando los niños vieron que el niño estaba con miedo, lo primero que le dijeron es, ¡Ay, ¿a poco estás con miedo? No seas gallina, quítatelo, ni que fueras niña! Así que el niño se deshizo de miedo y lo sacó por la ventana. Miedo se levantó con un poco de dignidad y dijo, bueno, tal vez son los niños los que no entienden o no me quieren o no tienen la madurez para comprender mi mensaje. Voy a buscar a alguien que sea un poco más grande. Se acerca un callejón y de pronto escucha que un par de jóvenes le estaban ofreciendo a una jovencita un cigarro electrónico. Y Miedo dijo, ¡Wow! Las necesidades físicas de esta niña están en peligro. Sus pulmones, la limpieza de su cuerpo. Miedo fue corriendo y le dio la mano y le apretó el estómago para decirle, ¡Esto te pone en peligro! ¡Esto lastima tu cuerpo! Sin embargo, los amigos le dijeron, ¡Ay, no puede ser que estés con miedo! ¡Nos vas a defraudar! Así que Miedo se trató de agarrar, pero la niña terminó por soltarlo y aplastarlo. Y Miedo se quedó muy triste y decepcionado. Por lo que dijo, tal vez voy a comenzar con lo más sencillo. Los adultos. Ellos seguramente sí me van a escuchar. Así que se acerca a una casa donde escucha que a un señor lo estaban despidiendo. Y cuando llega a la casa, le dice, trata al señor y lo toma de la mano. Y la señora le dice, ¡Ah! Además de inútil, eres un cobarde. Ahora resulta ser que estás con miedo. Entonces el señor aventó a Miedo por la puerta y Miedo salió disparado. Cuando se queda a Miedo ahí sentado en la calle, regresa ese día al país de las emociones, muy triste y pues desanimado porque pensó que su misión iba a ser tan fácil. Y en eso se acerca a Enojo, muy impaciente. Le dice, ¿Por qué estás chillando Miedo? ¿Qué te pasa? ¿No deberías de estar trabajando? Le dice, no, es que no sabes lo que me pasó. Mi misión está muy difícil de cumplir, Enojo. No la puedo cumplir. Pero Enojo le dijo, ¿Sabes qué? Es que se me olvidó darte algo. Nos vemos mañana en la mañana. Tengo algo que entregarte. Pero ya no te preocupes. Todo va a estar bien. Al día siguiente llega Miedo a casa de Enojo y de pronto se encuentra Enojo con un baúl muy grande, lleno de máscaras. Y no lo podía creer. Le dice, ¿Qué es eso? Así que se acerca Enojo con Miedo y le dice, mira Miedo, cuando tu padre Miedo 89o falleció, me entregó estas máscaras. Como tú sabes o como tú has visto, allá en la tierra no eres muy bien recibido. Así que desde hace muchos años, tu familia utiliza máscaras para poder estar con los seres humanos. Le presento la máscara del preocupado. Cuando las personas tengan una ligera tensión, llega con ella, no te van a reconocer. Pero no dicen, tengo miedo. Pero van a decir, estoy preocupado. También está la máscara del nervioso. Cuando el miedo sea un poquito más intenso, lo que va a suceder es que te la pones, te acercas y la gente no dice que tiene miedo, pero sí se anima a decir, estoy nervioso. La máscara del estresado se puso súper, se hizo súper popular en la década de los noventas. Y bueno, cuando tengan miedo de que alguien les vaya a fallar, puedes usar la máscara del desconfiado. Cuando tengan miedo de que van a llegar tarde, ahí está la máscara del apresurado. Y cuando tengan miedo de que alguien les vaya a fallar, utiliza la máscara del controlador. Y si no te sirve ninguna de las anteriores, te presto la mía, la del enojado. Como puedes ver, yo soy más popular que tú con los seres del planeta. Así le presentó cientos de máscaras. Y dicen que desde entonces, miedo está por todas partes. Pero muchas veces no reconocemos que él está ahí. La envidia es el miedo a no merecer o no poder tener lo que el otro tiene. La timidez es el miedo a que la gente me lastime o me rechace. El irresponsable tiene miedo a no poder. El terco tiene miedo a no tener la razón y a no estar en lo correcto. El perfeccionista tiene miedo a fallar. El evasivo o el mentiroso tiene miedo a contactar con su realidad o a la responsabilidad. El impaciente tiene miedo a no lograr en tiempo lo que desea. O miedo a que si no lo tengo en ese momento, ya no lo voy a tener. Y el controlador tiene muchos miedos. A que la gente me falle. A que las cosas no sean exactamente como yo las quiero. Y como puedes ver, todos estos se relacionan con los impulsos del miedo. Muchas veces el perfeccionista es muy rígido. El terco no se quiere mover de ese lugar donde está. Y entonces se paraliza. El mentiroso está huyendo. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? El miedo tiene cuatro impulsos. Huir, paralizarte, atar o llorar. Cuando tú te sientes víctima ante el mundo, estás lleno de miedo y estás utilizando el impulso de llorar. Cuando tú estás actuando de manera muy terca y rígida, estás siendo presa del impulso de estar paralizado. Cuando eres mentiroso, estás huyendo de la realidad. Cuando eres impaciente, también estás corriendo. Y cuando eres irresponsable, es posible que te quedaste presa del impulso de la parálisis del miedo. Por eso te decía que esos impulsos en ocasiones nos ayudan a salvarnos la vida. Pero muchísimas veces los impulsos del miedo nos vuelven la peor versión de nosotros mismos. Otra de las cosas que tenemos que reconocer es que los miedos muchas veces se quedan atorados en el inconsciente y no los detectamos precisamente por esta represión que existe. Hace varios años estaba platicando con una señora que me había traído a mi consultorio a una joven adolescente que estaba enojada con ella. La joven estaba enojada porque la señora era controladora, invasiva, no la dejaba respirar. Y la niña ya no quería estudiar. No es que en el fondo no quisiera estudiar, pero estaba harta de que la señora hiciera todo por ella y le controlara todo. Así que independientemente de trabajar con la niña, me acerqué a la señora y le dije necesitamos resolver esta parte donde usted está traspasando la zona donde a su hija de 14 años ya le corresponde decidir. ¿Cuál es su miedo? Y lo primero que me contestó la señora es me dice no, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Lo que pasa es que yo quiero que mi hija salga muy bien en la escuela porque sus estudios son lo más importante para mí y así me echó todo un sermón largo. Cuando me di cuenta que la señora no reconocía sus miedos, a pesar de su conducta de control, con mucho respeto le pregunté si me podía platicar su historia de cuando ella era niña. Y me contó que cuando ella era niña había sufrido mucho con la escuela. Le habían hecho mucho bullying, le habían hecho mucha burla porque no se sentía inteligente, le habían hecho sentir sus papás muy abandonada, a veces no le compraban sus útiles. Y entonces cuando me empezó a platicar su historia, se detiene, hace una pausa y me dice ya te entendí. O sea, yo en el fondo lo que tengo es miedo de que mi hija sufra como yo sufrí en la escuela y por eso me quiero asegurar todo el tiempo de que esté contenta en la escuela y que siempre salga bien. Qué increíble es esto, ¿no? La señora había vivido 14 años o 10 años con este miedo y la volvía controladora. Sin embargo, se tardó 10 años en detenerse a reconocer un miedo que posiblemente se había sembrado muchos, muchos años atrás. Esto es bien importante reconocerlo porque esto nos permite identificar el por qué es tan importante hablar de nuestros miedos para que se vayan resolviendo poco a poco. Una de las cosas que les digo a mis alumnos en mi programa Conocer Tus Emociones es que los miedos reprimidos siempre encuentran salida. Si tú los reprimes, no los hablas, no los resuelves, no los haces conscientes, a la larga es como una fuerza que está ahí pulsando, pero no se queda guardada. Aparece por medio de estas máscaras, le llamo yo las máscaras del miedo que trabajamos en el segundo de clases, para que ellos puedan identificar y reconocerlos desde que están jóvenes. Papás, directivos, docentes, ayudemos a nuestros alumnos a resolver sus miedos desde sus primeros años para que no se vuelvan una plaga que los paralice. Otra de las cosas que me gusta enseñarles a mis alumnos es que todas las emociones tienen diferentes niveles de intensidad. Por eso en el libro Conocer Tus Emociones 2 les comparto el miedómetro, un instrumento gráfico creado por mí para ayudarles a identificar su nivel de miedo. El primer nivel de miedo es el cero, o sea, aquí no hay. Es cuando estás en calma, sientes paz, tranquilidad, todo está en orden y te permites disfrutar el momento. Pero en ocasiones, como puede ser ahorita, quizás yo me voy a acordar de que no he pagado el gas y se enciende en mí una alerta. Es un pequeño peligro de que si yo no pago el gas de mi casa, su casa, me voy a bañar con agua fría. En un mundo totalmente sano, la preocupación me sirve para producir un poco de tensión, ponerme alerta, resolver el problema y regresar a un estado de calma. Sin embargo, en esta sociedad, muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir todo el día preocupados. Y entonces pasamos de la preocupación al estado de nervios. Ahí cuando incrementan mis pensamientos preocupantes, ya no es uno, son dos, tres, cuatro, cinco, puedo ya empezar a sentir a veces mariposas en el estómago o presión en el pecho o tensión en el cuello o en los hombros, en la cabeza. Tenemos alumnos que a veces tienen movimientos en las extremidades o sudoración. Cuando se vuelve esto un estilo de vida, cuando ya no te das cuenta, llegas al nivel de la ansiedad. Cuando las personas están ansiosas y no sabes cuántas personas me encuentro en mi consultorio con esta situación, no se dan cuenta que están ansiosos. Con frecuencia me traen niños medicados porque dicen que tienen déficit de atención. Y les digo, ¿ya te preguntaste cuál es el promedio emocional en tu casa? Es decir, de todas las emociones que existen, ¿cuáles son las emociones que predominan? Y sin ser tanta sorpresa para mí, con frecuencia la respuesta es la emoción que predomina es el miedo, la emoción que predomina es la ansiedad, el estado emocional que predomina es el enojo. ¿Cómo queremos que nuestros alumnos se sienten a poner atención en clase cuando en casa el promedio emocional es tensión? ¿Cómo queremos que se puedan concentrar en su aprendizaje cuando en casa el promedio emocional es miedo o es enojo? ¿Alguna vez te has cuestionado si estos niños que hoy dicen que tienen déficit de atención y hiperactividad, no será que un gran porcentaje de ellos en realidad tienen un estado de ansiedad crónico? Estos pensamientos preocupantes que vienen, que se aparecen, que ni siquiera reconocen. Y como ellos tienen poco tiempo en este planeta, piensan que es lo normal. Y quiero dejar bien claro que no es sano ni es normal vivir en un estado de ansiedad. Nuestra meta, docentes, directivos, padres de familia, empresarios, es que tus empleados, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, aprendan el estado emocional que promueve la salud es la calma, la paz y la tranquilidad. Eso no significa que no sintamos miedo. Eso no significa que no vayamos a preocuparnos. Eso significa que al sentirlo lo vamos a manejar con inteligencia para no permitir que suba el nivel de miedo en el miedómetro. Cuando tú y yo vivimos en un estado de ansiedad, es más fácil perder el control. Como creo que le sucedió a una compañera maestra hace un par de días en el internet. Desconozco la causa, sé que su conducta es reprobatoria y es reprobada por mucha gente. Pero cuando vemos con un poco más de compasión, quizás no sé si la institución se detuvo a preguntarse cómo se sentía esa maestra. No sé si en la institución se detuvieron a reconocer cómo está el estado emocional de sus maestros. Como profesora aún de un par de grupos de preparatoria, te comparto que yo sí he sentido presión. Te comparto que me he sentido presionada porque nunca había dado clases en Zoom, porque es mi primera vez en dar clases en Zoom, porque a veces se me atora la cámara, porque a veces no sé si mis alumnos me están escuchando. Claro que sí me siento nerviosa, claro que sí me siento preocupada, pero no me voy a quedar ahí. Es mi responsabilidad reconocer estos sentimientos. Lo primero que les dije a mis alumnos, este ciclo escolar al empezar a impartir el programa de Conoce Tus Emociones, les digo, quiero empezar por decirles que hoy estoy nerviosa. Estoy un poco preocupada porque no sé cómo se vayan a sentir ustedes del otro lado, pero quiero acompañarlos y quiero que ustedes también tengan la libertad de decirme cómo se sienten, para que este envío no se convierta en un estado de ansiedad. Trabajemos juntos, maestros, directivos, directivos de empresas, porque quizás yo te estoy hablando de que trabajo con alumnos dentro de una de mis actividades, pero tú trabajas con tus empleados y hoy quiero que sepas que si eres un directivo, también eres un maestro. Así que trabajemos juntos en esta pandemia, en esta nueva normalidad, a que no lleguemos a estos estados de ansiedad tan elevados, porque cuando esto sucede es cuando pasan cosas como lo que le pasó a esta maestra. Llegamos a un miedo intenso rapidísimo, de la nada, gritamos, controlamos, insultamos, atacamos y el miedo comienza a dominar nuestras reacciones. Decían, es que la maestra que gritó es una maestra de psicología. Sí, te comparto que cuando yo estudié psicología jamás me hablaron de las emociones como hoy en día se sabe de las emociones. Es lo que te quiero decir. En la actual generación de psicólogos, no nada más los que están estudiando, la actual generación de psicólogos que estamos ahorita en el campo de trabajo, aún seguimos teniendo la responsabilidad de entender, conocer y manejar nuestras emociones. Cuando tú permites vivir en los niveles 3 y 4 del miedo, eso es cuando fácilmente le gritas a tus hijos, cuando fácilmente te enojas con tus empleados, cuando vives irritado porque ya estás en el nivel 4 y ojalá que nunca te pases llegar al nivel 5, que es cuando entramos en un ataque de pánico. Aquí perdemos totalmente el control, sentimos que nuestro cuerpo se apodera de nuestras reacciones, hay prohabilitaciones, mareos, y año con año llegan personas al hospital pensando que se están infartando, cuando la realidad es que están en un estado de miedo intenso que hace mucho no habían reconocido en sí mismos. Así que tengamos claro este miedómetro, ahí luego les paso si les interesa un ejercicio que viene en uno de mis libros para identificar con tus empleados y con tus alumnos los niveles del miedómetro. Es un ejercicio padrísimo que haces durante una semana, si les interesa lo vemos más adelante. Por último te platico que Daniel Gohmann en su libro Inteligencia Emocional nos deja muy claro que otra de las características del miedo es que son muy contagiosos. No sé si te habías dado cuenta, pero en la comunicación, en este libro que se llama Inteligencia Social, me equivoqué el nombre, habla Daniel Gohmann de que entre el ser humano siempre hay dos niveles de comunicación. El nivel de arriba es el nivel de las opiniones y las ideas, y el nivel de abajo es el nivel en el que se transmiten las emociones. Tus emociones viajan mucho más rápido a mi sistema nervioso que mis emociones, que mis palabras, perdón, que mis pensamientos. Hoy te pido que te detengas por un momento a observarte y a reconocer que tus emociones todos los días se las transmites a tus empleados. En mis cursos para empresas generalmente hago este ejercicio con ellos y les digo, en la última semana identifica las emociones que les has transmitido a tus empleados. En la última semana identifica las emociones que les has transmitido a tus hijos, les digo a los papás. Y a los docentes les digo, en la última semana identifica las emociones que les transmites a tus alumnos. Y a los directivos les digo, identifica las emociones que les transmites a tus maestros. Detente a cuestionarte esta pregunta. Una vez que identifiques esto, vas a poder empezar a reconocer muchas cosas a tu alrededor. ¿Por qué sí funcionas con tu equipo de trabajo? ¿O por qué te peleas a cada ratito? ¿Por qué con tu hijo tienes conflictos a cada ratito? ¿O por qué estás fluyendo? Porque la comunicación emocional es la base más importante para que las opiniones y las ideas puedan fluir y ser entendidas por el cerebro de la otra persona. Hoy quiero decirte que a pesar de que los miedos son muy contagiosos, eso no necesariamente significa que te vas a contagiar de los miedos de las otras personas. Hoy te quiero compartir que tú y yo tenemos la capacidad de detenernos cuando alguien siente miedo y decir, ¡eh, mi vecino tiene miedo! Pero eso no significa que yo me tengo que llenar de sus miedos y más adelante vamos a ver ahí. La última parte que te quiero compartir es lo que comúnmente hacemos los seres humanos para convertir el miedo en una emoción destructiva. Esta es la última parte que te quiero compartir antes de hablar del manejo inteligente del miedo, porque tengo muy claro que eso es lo más importante de esta plática. En esta última parte que te quiero compartir, quiero decirte que hay cuatro manejos destructivos del miedo muy comunes en los seres humanos. El primero de ellos es cuando al sentir miedo, tú lo intensificas. ¿Qué significa? Que eres el típico que ve una arañita y grita como si hubiera un tsunami. Es el típico que con cosas pequeñas conviertes tu miedo en un estado de pánico, de miedo intenso donde gritas y pierdes el miedo. ¿Por qué no nos conviene hacer esto? ¿Por qué nos enfermamos? Porque perdemos nuestra capacidad para razonar, porque perdemos nuestra capacidad para entender y ver al mundo de una manera sana y bien clara. Segundo, tampoco nos conviene ignorar el miedo. Algunas personas han aprendido así a lidiar con sus miedos. A la larga se quedan estos miedos centrados en el paciente, como el caso de la señora que te compartía. Esto hace que salgan en forma de máscara. Muy importante reconocer que no es bueno reprimir el miedo. El tercer manejo destructivo es cuando tú y yo convertimos al miedo en un estilo de vida. Si hoy dices, oh, no, están hablando de mí. Sí, yo ya convertí el miedo en un estilo de vida. Hoy quiero decirte que hoy te voy a dar una solución para no estar en este punto, para que no te preocupes y no te asustes más, porque mi intención, por supuesto, que no es asustarte, al contrario, es darte esperanza. Y el último manejo destructivo del miedo consiste en llorar y sentirnos víctimas. Cuando ante el miedo nuestra primera reacción es soltarnos a llorar o sentirnos víctimas, sí, ya sé que no me quieres, entonces vienen todas las conductas tóxicas de chantaje emocional, sí, se dan y me dejan a mí aquí solita mientras a ustedes se le están pasando bien. Ay, sí, mijito, pues sí, ojalá que le hablaras a tus amigos como me hablaras a mí como le hablas a tus amigos. Yo aquí sacrificándome por ti, ahí está el miedo al abandono, ¿se fijan? Entonces, toda esta situación de sentirnos víctimas nos hace mucho daño, nos vuelve súper tóxicos, alejémonos de ella y reconozcamos que ni hacer el miedo muy grande, ni sentir miedo todo el tiempo, ni reprimirlo, ni llorar y sentirnos víctimas son el camino para sanar nuestros miedos. Les digo a mis alumnos, ¡deténganse, chicos! Por favor, quiero que observen con cuáles de estas cuatro conductas se ven identificados. Les digo en las empresas, en los cursos de capacitación a nivel adulto lo mismo y siempre veo gente poniendo palomita. ¿Por qué? No porque estés mal, por favor, salte de este dilema humano, estoy mal, no. Pues porque obviamente venimos repitiendo conductas de cuando éramos chiquitos. Otro de los ejercicios que les pido a mis jóvenes y también a los empresarios es que detecten con cuáles de estas conductas pueden identificar a su mamá o a su papá. Porque como en nuestros tiempos no nos hablaban de la educación emocional, tú y yo aprendimos a manejar nuestros miedos en función de lo que vimos a nuestro papá hacer, a nuestra mamá hacer. Por ejemplo, si yo me remonto y volteo a ver a mis padres, me puedo dar cuenta que de parte de mi papá aprendí a reprimir el miedo. No porque mi papá fuera una persona mala, pero porque eso le enseñaron en su casa. Y de parte de mi mamá muchas veces vi esta parte de intensificar el miedo. Y entonces esto fue lo que ella vio. A eso le damos las telenovelas con las que crecimos los adultos de esta generación. Te darás cuenta que en las telenovelas muchas de estas conductas son parte de la trama. Importantísimo reconocer en ti y en tus alrededores los manejos destructivos del miedo. Y ahorita te digo dónde los encuentras con más profundidad de escritos. Ahora sí vamos a lo que yo llamo el manejo inteligente del miedo. Como te comparto, trabajo con una serie de programas para niños y adolescentes. Y entonces lo que me gusta hacer es explicarlos de manera muy didáctica. Entonces les digo a los jóvenes, es como si el miedo fuera un botón. Y yo te voy a explicar qué es lo que vas a hacer la próxima vez que se prenda tu botón del miedo. Y funciona muy bien para pequeños y por lo tanto también funciona para los adultos porque los adultos también nos gusta que nos expliquen con la sensibilidad que se les explica a los niños y a los jóvenes. Así que hoy y de hoy en adelante te recomiendo en estos tiempos de pandemia que la próxima vez que sientas miedo te detengas a identificarlo. Te acuerdas lo que hoy te dije, es natural, no tiene nada de malo. Y no se te olvide que si eres de esos que reprime el miedo, recuerdes que muchas veces se representa por medio de máscaras. Si tu miedo es intenso, acuérdate de recuperar la calma. Te voy a dar dos pensamientos que a mí me sirven, ¿ok? Uno, digo yo, seguro que mis lentes del miedo están haciendo que vea todo más grande. Segundo, el miedo que experimento es solo una emoción y yo lo puedo hacer menos intenso. Respira profundo, recuerda que es solo una emoción, recuerda que puedes verlo con otra perspectiva y de pronto si te detienes a respirar, a pensar despacito, a saber que es solo una emoción, que posiblemente estás viendo el mundo de manera distorsionada, te darás cuenta que vas a sentir el miedo menos intenso. Quizás no llegues a la calma, pero al menos en el nivel de preocupación tienes una mayor capacidad para razonar. Una de las cosas más importantes es expresar con tus palabras a qué le tienes miedo. Es decir, ya respiraste, ya te sientes menos intensamente inundado por el miedo, entonces aquí te invito a tomar una hoja y una pluma y me voy a detener para que lo puedas hacer, ¿ok? Si tienes por ahí una hoja y una pluma, te invito a detener y a escribir un solo miedo. Por ejemplo, tengo miedo de que mis hijos se enfermen de COVID, tengo miedo de no tener dinero para mantener los gastos de mi familia, tengo miedo de vivir la muerte cercana de un familiar. Hazlo chiquito en una oración, que se quede clara y que se quede congelado. Una vez reconocido tu miedo, te invito a hacer un compromiso contigo mismo. Este compromiso te va a impulsar a decir, ya no quiero este miedo conmigo, me comprometo a vencer este miedo para fin de mes o para fin de año. Una vez que identifiques este miedo, vas a reconocer los pensamientos que encienden tu miedo. Este es el paso que mis alumnos me den con cara de, a ver, ¿cómo me dijo? Ahorita te lo voy a explicar con detalle. Resulta ser que detrás de cada uno de nuestros miedos hay una serie de pensamientos que lo sustentan, que lo respaldan. Por ejemplo, tengo miedo de no tener dinero para pagar la colegiatura en los próximos meses. El primer pensamiento sería, ¿por qué me quedé sin trabajo? El segundo pensamiento podría ser por la desaceleración económica que estamos viviendo a nivel mundial. Segundo, tengo miedo de que mi hija no pase la prepa. ¿Cuál es el pensamiento que sustenta este miedo? Porque se parece mucho a mi hermano que es un irresponsable. A veces así pensamos. Una vez que anotas estos miedos, te invito a que lo hagas, a que lo pongas por escrito. Tu miedo y los pensamientos que los sustentan, las creencias que te hacen tener este miedo encendido. Ya que lo tengas claro, te vas a detener a reconocer si esos pensamientos que los sustentan son racionales o irracionales. En el ejemplo de tengo miedo de no tener dinero para pagar la colegiatura en los próximos meses, podemos ver que, híjole, aquí está más la diapositiva, mira qué bueno que lo dije. Estos dos tienen que ver con una realidad, ¿sí? Porque me quedé sin trabajo y por la desaceleración económica que estamos viviendo a nivel mundial. Es decir, aquí los miedos son racionales. Un miedo racional tiene que ver con experimentar un peligro real. Hace algunos años llegó a mi consultorio una señora que vivía súper ansiosa y me dice, es que siempre estoy asustada y le digo, ¿por qué tienes miedo? Me dice, es que tengo miedo de enfermarme. Le digo, ¿y por qué tienes miedo de enfermarme? Y me dice, porque tengo obesidad, porque no hago ejercicio, porque fumo y porque como comida chatarra. No le dije que íbamos a hacer una meditación para que pensara bonito y se le quitaran sus miedos. Le dije que qué bueno que sentía miedo. Ese miedo le estaba avisando de un peligro real y ahorita te voy a decir lo que hay que hacer con esos miedos. En ocasiones tenemos miedos irracionales. Tengo miedo de que mi hijo no sea responsable. Me dice una señora, porque se parece mucho a mi hermano que es un irresponsable. Esto no es un miedo racional. No porque se parezca a tu hermano significa que no vaya a pasar la pepa o que no vaya a hacer bien las cosas. Pero el chiste es irlo razonando. Ese es el siguiente paso. Si los pensamientos que activan tu miedo son irracionales, cambialos por pensamientos basados en hechos reales. Muchas veces no tenemos la claridad para reconocer que nuestros pensamientos son racionales o irracionales. Por eso una de las actividades que les recomiendo a todas las personas que están lidiando con sus miedos es que los escriban como te mostré hace ratito. Y te invito a compartirlo con alguien que tenga otra perspectiva. Esto te permite ver si son racionales o irracionales. Y la persona que te dé otra perspectiva es posible que te dé un pensamiento mucho más basado en la realidad porque su cerebro no está inundado de tu miedo. Entonces aquí está. Mi hija no va a pasar la pepa porque se parece mucho a mi hermano que es un irresponsable. Lo vas a cambiar por mi hija y mi hermano no son la misma persona ni tiene los mismos papás. Mi hija y mi hermano no son la misma persona ni tiene los mismos papás. hay que pensarlo suave, repetido, tranquilo hasta que esta serie de pensamientos te permitan contactar con un nuevo estado emocional. Es bien importante. No es rápido, es despacio, es tranquilo, es pausado. Tengo miedo de no tener dinero y si ese es tu miedo te invito a pensar tener dinero consiste en hacer el bien a los demás y yo soy capaz de hacer el bien. Tener prosperidad económica significa reconocer mi capacidad para dar para hacer el bien mi abundancia como ser humano y recibir este bien en mi vida. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto bien le puedes hacer a los demás? En la medida en la que tú le hagas el bien a los demás, el dinero regresa de manera natural y automática en tu vida. ¿Qué prefieres pensar? Tengo miedo de no tener dinero, tengo miedo de no tener dinero. o te puedes detener a pensar en todas las posibilidades de cómo puedes hacerlo el bien a los demás para tener prosperidad y abundancia en tu vida. ¿Quieres un libro que te ayude a vencer estos miedos, que te ayude a tener una serie de pensamientos que te permitan vivir en un estado de prosperidad? Acuérdate del libro que escribe Napoleon Hill hace muchos años que se llama Piénse y hágase rico. La prosperidad tiene mucho que ver con lo que estamos pensando. Tengo miedo a fracasar. ¿Qué tal que nos detenemos a pensar lo que sigue? El fracaso es el resultado de dejar de intentar algo. Yo tengo el poder de seguir intentando toda mi vida. Tengo miedo de hablar frente a la cámara de Zoom por miedo a la crítica y el rechazo. Maestros, directivos, es el pánico de todos nuestros alumnos adolescentes. Por eso apagan la cámara. Recordemos que están en una etapa súper vulnerable donde quieren sentirse amados y aceptados. Y esta etapa de la adolescencia para aquellos que son directivos de empresa no te deja de afectar hasta después de los 40 algunos estudios. Sí, tenemos empleados que aún se paniquean por lo que los demás van a decir cuando estén hablando frente a la cámara. Pero, ¿qué tal que los inundamos de este tipo de pensamientos? Sí, la crítica y el rechazo de los demás son inevitables, pero amarme y aceptarme con todas mis imperfecciones es indispensable para que no me duela lo que piensen o digan los demás. No significa que no vean mis imperfecciones, significa que las acepto como parte de mi kit de ser un ser humano. De tal forma que la próxima vez que esté en una cámara llegue yo aceptando mis imperfecciones, no nada más físicas, sino también mi manera de hablar, lo que tengo que mejorar, pero cuando las acepte las voy a aceptar con amor. Te invito a que durante un mes digas me amo y me acepto con todas mis imperfecciones y tengo el valor de verme en la cámara cuando estoy en Zoom y verás lo que sucede. No hay ejemplo de vida más increíble para mí de la importancia de razonar nuestros miedos irracionales como la historia de Nick Boichi, un pequeño joven que nació sin brazos ni pies. He tenido el privilegio de irlo a ver en las dos ocasiones que me ha tocado que está aquí en Tijuana. Su historia jamás deja de sorprenderme cuando sus padres lo mandaron a la escuela y le dijeron que tenía que escribir y tenía que aprender como todos los demás niños. Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho híjole, ese es de los que veo en algunas zonas de la ciudad pidiendo dinero. Seguro se va a quedar en una silla de ruedas pidiendo dinero por el resto de su vida. Pero sus papás no se inundaron de ese pensamiento paralizado por los miedos. Los pensamientos de los papás fueron, entre muchas de las cosas que nos compartió en su conferencia, sí, no tienes brazos y no tienes pies, pero tienes una mente brillante. Lo de menos es que consigas a alguien para que sea a tus brazos y a otro para que seas tus pies. Todo mundo tiene pies y brazos, la mayor parte del mundo, seguro alguien va a poder serlo por ti. Y de esta manera lo fueron guiando, empujando, impulsando a no quedarse paralizados por sus miedos irracionales. Te lo dije al inicio, nueve de cada diez miedos son producto de nuestro pensamiento limitado. Hoy, Nick Wojcik es conferencista a nivel internacional y ha dado más de tres mil quinientas conferencias en todo el mundo hablando sobre la importancia de amarte a ti mismo, de aceptarte y de manejar tu miedo con inteligencia. Si él pudo, estoy segura que tú y yo podemos llegar súper lejos está casado y tiene cuatro hijos. Su esposa es mexicana y me encanta porque ama a México. Este es uno de tantos ejemplos de la importancia de detenernos a reflexionar si los pensamientos que sustentan nuestro miedo son racionales y irracionales. Pero hay ocasiones en el que el miedo sí tiene que ver con un peligro real. Un peligro real que amenaza nuestra vida, nuestra salud, nuestra seguridad. Y por lo tanto, si los pensamientos que activan tu miedo son racionales, segúrate de crear un plan de acción. Sí, plan de acción ante la situación económica. Estas son tan solo algunas ideas que se me ocurrieron el otro día. Hablar con mi familia respecto al cuidado de los recursos es indispensable, que no realmente necesitas Netflix o es un lujo y hay que ver si lo podemos pagar o no lo podemos pagar. Hacer un plan familiar para diferenciar lo indispensable de lo no indispensable, buscar las áreas de oportunidad que esta crisis me trae tú y yo. Sabemos que hay personas que se han hecho muy prósperos a través de esta crisis. Hablar con alguien que sepa cómo superar una crisis financiera. Mi plan de acción puede tener 10 pasos, pero en la pantalla solo me cogieron 4. Hoy te invito a que si sientes miedo y sabes que el miedo tiene una razón de ser, hagamos un plan de acción. Ya casi terminamos porque veo unas manitas levantadas y quedamos que íbamos a contestar las preguntas al final y quiero decirte que estamos a punto de terminar. Plan de acción para fortalecer mi sistema de defensas. Ya te dije que es la mejor vacuna de tu cuerpo y el mío para estar sanos en esta pandemia. Ya hiciste tu plan de acción para fortalecerlo, hacer ejercicio todos los días, eliminar totalmente la comida chatarra o si quieres casi totalmente, comer frutas y verduras y alimentos no procesados, cuidar lo que veo en redes sociales porque eso afecta mi estado emocional, procurar que en mí prevalezcan emociones positivas y por supuesto asegúrate de dormir ocho horas diarias. Recuerda que la gente sobrevive más días sin comer que sin dormir. A veces la gente me deja el sueño como lo último y es un factor importantísimo para tener un estado emocional y físico sano. Nueve, cumple tu plan de acción. Ya lo hiciste, actúa, tenlo grande, platica con tu familia, platica con tus empleados, comparte si los miedos son racionales o son irracionales y pero te invito que la próxima vez que detectes un miedo más que sentirte presa de él, más que sentirte abrumado, identifícalo. Si es muy intenso, acuérdate de recuperar un estado de menos intensidad, escribir en una hoja de papel a que le tienes miedo, haz un compromiso para vencerlo, para resolverlo, identifica los pensamientos que sustentan el miedo, si el miedo es racional o irracional, hay que ver, identificarlo, platica con un amigo que te haga ver cuáles son racionales e irracionales. Si es irracional, encuentra la manera de cambiarlos por pensamientos racionales, enfréntalo y por supuesto, haz un plan de acción si tu miedo es racional y llévalo a cabo. Si cada vez que tú y yo sentimos miedo, vamos y participamos en este tipo de pasos, me dicen mis alumnos, el mundo sería diferente, ¿verdad maestra? Yo creo que sí y de eso se trata la inteligencia emocional, de hacer un mundo distinto, de hacer un mundo emocionalmente sensible, donde realmente contactamos, platicamos y resolvemos nuestras emociones. Esto nos hace más humanos, más inteligentes y más capaces porque cada vez que tú y yo resolvemos el miedo de forma inteligente, descubrimos todo nuestro potencial. El 9 de enero de hace un par de años, del 2015 creo, me parece, el piloto Zullenberger despegaba un avión en la ciudad de Nueva York. De pronto, al minuto medio de haber despegado una parvada de pájaros, invadieron los motores del avión, dejándolo totalmente incapacitado para volar. Ha sido el sentimiento más intenso de miedo que he experimentado en toda mi vida, dijo el piloto en una de sus entrevistas. Pero tuve que detenerme, recuperar la calma y hacer un plan de acción para resolverlo de manera clara. El piloto en la entrevista le describe a Diane Sawyer, la entrevistadora, cómo tuvo que pensar cuál era la mejor opción y dónde aterrizar. Pronto se dio cuenta que no podía llegar al aeropuerto más cercano y se acordó que en su entrenamiento un plan de acción indispensable era aterrizar el avión en las zonas donde había agua porque había más posibilidades de que lo rescataran. Empezó el protocolo para volver a encender los motores del avión y se dio cuenta que ese plan de acción no le funcionó, pero no se congeló. El piloto dijo que había sentido miedo, pero sabía que su miedo era un peligro real y por lo tanto calculó la manera, el grado en el que tenía que aterrizar el avión para que no se separara como le había pasado una aerolínea etíope años atrás porque el aterrizaje en agua que se llama cuapizaje muchas veces hace que el avión se separe en dos. Decía, tenía que aterrizar el avión suficientemente despacio para que no se separara. Tenía que aterrizarlo con ciertos ángulos para que no se... pues ya ibas a aterrizar el avión y de pronto escuchaste a las personas parece que tuvimos por ahí una situación técnica con Alejandra vamos a... ¿listo? ¿Ya estoy aquí? Bueno, bueno. ¿Qué creen? ¿Ya? ¿Ya estamos de regreso? ¿Me escuchan? Estamos de regreso. Gracias. ¿Qué creen? Los dejé picados con la historia del avión, ¿verdad? Bueno, ahí vamos de regreso. Y de pronto le preguntan a la entrevistadora y le dijo lo podía lograr. Yo podía hacerlo, sabía que podía hacer. Ese día, gracias a que este piloto no se quedó congelado, aterrizó su avión y salvó a los 155 pasajeros. Tal vez tú y yo hoy no estamos volando un avión físico, maestro, directivo y empresario, pero sí traemos a nuestro cargo a muchas personas. ¿Qué vas a hacer con tus miedos? ¿Se los vas a contagiar o los vas a resolver? Hoy te invito a manejar tu miedo con inteligencia, a reconocerlo, para que todos aquellos que son pasajeros en tu vida, donde tú eres el piloto, puedan aterrizar con tranquilidad, con inteligencia y sobre todo con la mente abierta a las cientos de posibilidades de lograr cosas muy, muy grandes. Te invito a reconocer que este tema hay que seguirlo trabajando, por eso hoy te comparto mis redes sociales, soy una apasionada del manejo inteligente de las emociones, si tú eres un padre de familia, todos los martes a las 8 y media siempre estoy platicando con los papás sobre algún tema de inteligencia emocional, con los papás y con los maestros que también veo muy, muy entregados el tema de la inteligencia emocional, el Instagram, siempre estamos subiendo pequeños videos, acabamos de abrir los canales de Insta y de YouTube, donde también puedes encontrar muchísima información, si hoy te quedaste con la idea de que eres una persona ansiosa, ahí viene una meditación especial para ayudarte en estos tiempos de pandemia a reprogramar tus pensamientos muy, muy suave, muy bonita para que puedas descansar en la noche, tal vez es lo primero que tienes que hacer, empezarte a tratar a ti mismo con cariño. Quiero permitirme el agradecerles a todos su presencia, agradecerles el que estén aquí presentes, dándose el tiempo de estar vinculados con Sesún Universidad y quiero aprovechar para, de manera virtual, entregarle un reconocimiento a nuestra expositora del día de hoy, tuvimos la oportunidad todo el equipo de conocerla en un congreso y nos encantó la forma en que toca esos temas, el hecho de que no, nunca nos prepararon para conocer y entender nuestras emociones y ahorita con esta situación de pandemia pues nomás hay que estar en contacto con ellos, quisiera dar un reconocimiento virtual, Alejandra, espero pronto que te lo podamos entregar de manera personal para que lo tengas también por adentro de todos los que has de hacer las preguntas si quieras detenernos tantito sí, claro, lo firma el rector te lo hacemos llegar en breve y creo que por ahí ya había preguntas excelente sí, muchas, muchas gracias de verdad un placer participar con ustedes de verdad y Gracias por ver el video.